La Banda Municipal de Música realizará su tradicional concierto de Santa Cecilia el próximo sábado 24 de noviembre en el Gran Teatro a las 8 de la tarde. Un evento musical esperado por los vecinos en esta fecha y que, como explica la concejala de Cultura Trinidad Moyano, este año recupera la entrega de galardones de la música para reconocer a asociaciones, personas o colectivos que trabajan en pro de la cultura y la música de Villarrobledo y que este año será para la Asociación Cultural Kerkur Robur. Este año se han recuperado, se venía haciendo tradicionalmente, creo que hasta el 2011 más o menos, y este año se ha recuperado de nuevo la entrega de galardones de la música. Este año hemos querido recuperar esos galardones que se daban y lo que era un reconocimiento a aquellas asociaciones o aquellas personas o colectivos culturales que trabajaban en pro de la cultura y en pro de la música de Villarrobledo, que impulsasen la actividad musical desde diferentes ámbitos, que promoviesen, por ejemplo, también proyectos musicales de interés público, que creasen eventos musicales o cualquier otra iniciativa musical, pero que pusiese siempre el valor de la música. Moyano afirma que Kerkur Robur cumple con las premisas necesarias para merecer este reconocimiento, que además coincide con la celebración de su 25 aniversario. Por fomentar la pasión y el entusiasmo musical entre nuestra juventud y creando valores también de convivencia y estrechando vínculos. Por promover proyectos musicales de interés público para el fomento de la música en todas y cada una de las edades. Y también por crear eventos musicales de carácter concertante y difundir de la música, no solo en nuestra localidad, sino también fuera de nuestra localidad y en diferentes puntos de España, como así es. Es decir, llevar el nombre de Villarrobledo a diferentes puntos de España, pues este año la deliberación final es que el acreedor de este galardón de la música 2018 será para la Asociación Cultural Kerkur Robur de Villarrobledo. Una instinción que Kerkur Robur recibe con agradecimiento y alegría a su presidente, José García Pellicer, ha querido acordarse de las 53 personas que desde el inicio han pasado por la asociación, que ha llevado y está llevando el nombre de Villarrobledo por todas partes, a través de la música y el canto coral. Hemos recibido la noticia con muchísima alegría, y gracias en particular a todos y cada uno de los componentes que han pasado a lo largo de estos años por Kerkur Robur. O sea, realmente, ahora sí te puedo decir que han sido 53 personas, 53 personas, desgraciadamente algunas ya no están entre nosotros, pero un número muy elevado de gente mayor, de gente de mediana edad y de gente muy joven. Y eso es importante en el devenir de nuestra asociación y de nuestro coro. Lleva razón que hemos llevado el nombre de Villarrobledo y lo llevaremos, lo llevamos y lo llevaremos por donde vayamos. Y que siempre la música será un nexo de unión entre todos nosotros y sobre todo con Villarrobledo. Así es que, nada, simplemente muchísimas gracias y el sábado, si Dios quiere, disfrutaremos de la música de nuestra banda, que estoy seguro de que será un concierto realmente importante. Por su parte, el director de la Banda Municipal de Música, Julián Lozano, pone en valor la trayectoria de Kerkur Robur a la hora de ser homenajeado este próximo sábado e informa de que el concierto de Santa Cecilia este año será atrevido, donde se mezclarán diferentes estilos musicales con ritmos populares mezclados con música de rasgo impresionista, lo que dice que requiere una gran concentración por parte de los músicos y la flexibilidad de cara a la expresión musical es extraordinaria. Un concierto atrevido, atrevido en el sentido de mezclar diferentes estilos musicales para el esfuerzo que les estoy pidiendo a los músicos, en donde en una misma partitura pasamos de mezclar un estilo de música popular, ritmos populares, cantos populares, con inmediatamente un estilo y un formato serio de música impresionista, lo que significa que la concentración y la capacidad y flexibilidad a la hora de la expresión musical que requiere para los músicos es extraordinaria. Un repertorio variado y ameno para el público que esperan que sea del agrado de todos, reconociendo el esfuerzo y trabajo realizado para su puesta en escena en el Gran Teatro, esperando el calor y los aplausos de los asistentes. Julián Lozano ha dado las gracias a los músicos por su implicación, trabajo e ilusión, reconociendo que todos ellos son extraordinarios ejemplos musicales en el esfuerzo y en la pasión y el amor a la música. Gracias a los músicos en estar trabajando con ilusión conmigo, ser sensibles a mi humilde forma de trabajar y de exponer mi apreciación sobre la música y tengo que decirles a todos los paisanos que los componentes de la banda municipal de Villarruedo son extraordinarios ejemplos musicales en el esfuerzo y en la pasión y el amor que tienen por la banda de su pueblo y por la música en general. El acto se completará con un pequeño gesto de cara a las nuevas incorporaciones a las filas de la banda de música, esperando con ello que la nueva sección de cuerda que va a formar parte en este concierto sea una apertura al futuro para poder seguir contando con estos instrumentos que Julián Lozano considera muy importantes dentro de la banda. Vamos a proponer al inicio del curso una pequeñita ceremonia o gesto de cara a las nuevas incorporaciones de alumnos y educandos a las filas de la banda de música y con ello creo que, y así lo deseamos muchos componentes y yo también, que la nueva sección de cuerda que va a formar parte en este concierto de la banda de música pues sea una apertura al futuro para que siempre podamos contar con esos instrumentos tan necesarios en la banda. Con motivo del día de su patrona desde la Escuela Municipal de Música se ha programado también diferentes actividades como el pasacalles que mañana jueves realizará la banda juvenil que se iniciará en la propia escuela y llegará a la Plaza Vieja. Estará acompañada la banda municipal de música por los alumnos de música y movimiento y también por todo el público que se quiera unir a la actividad tanto a lo largo del recorrido, en el pasacalles como aquí en la Plaza Vieja. Es una actividad abierta a toda la gente que quiera acercarse a la plaza o acompañar a la banda joven en este recorrido del pasacalles. Esa misma tarde, dentro de la escuela está previsto un taller de percusión corporal dirigido por la profesora Alicia Avilés así como un taller de pintura facial como colofón y tras la llegada de la banda juvenil tras el pasacalles se ofrecerá una merienda para todos los asistentes. También el jueves 22 a las 8 de la tarde en el Gran Teatro tendrá lugar la actuación del coro lírico del Centro de Mayores dirigidos por Juan Bonillo seguido de la actuación de los mayores también cantan. Marcador dentro de la festividad de Santa Cecilia como digo, invitar a toda la gente la entrada es libre el jueves a las 8 de la tarde en el Gran Teatro entonces sería muy buena opción acompañar al pasacalles de la banda joven y luego irnos al Gran Teatro a seguir escuchando música.